Cada vez Cada vez que lo veo pasar Mi corazón se enloquece Y me empieza a palpitar Se emociona Ya no razona No lo puedo controlar Se emociona Ya no razona Y me empieza a cantar Me canta así 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 Cada vez Cada vez que lo oigo hablar Cada vez, cada vez que lo veo pasar Me tiemblan hasta las piernas Las piernas Y el corazón iba Se emociona Se emociona Ya no razona Ya no razona No lo puedo controlar Se emociona Ya no razona Y me empieza a cantar Me canta así 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 Asi Cuando escucho esta canción Mi corazón quiere cantar así Me canta así, me canta así Cada vez que lo veo pasar Mi corazón se enloquece Cada vez que lo veo pasar Y me empieza a palpitar así, así ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!